Gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Seguin Contexto. Bueno, revisando cuáles son esos temas, esos frentes, como dices, que nos estaban llegando. Entonces, el costo financiero de la deuda es uno de ellos, hablábamos de pensiones. ¿Cuál otro podríamos ver en ese sentido? Uno tercero, además del costo financiero, las pensiones, como comentó Marcelo, es el tema de los estados y municipios. El tema de federalismo fiscal es un tema grande, complicado, sobre todo con una larga historia en nuestro país, como los estados fueron cediendo potestades tributarias al gobierno federal a cambio de recibir transferencias. Y es un tema que no hemos revisado en mucho tiempo y que ahora vemos en este presupuesto 2017 que las participaciones a estados y municipios son unos de los rubros que crecen 5% en términos reales, en comparación con el 2016, cuando el gobierno federal tiene que estar haciendo ajustes muy fuertes en algunas otras áreas. Yo pondría ese como el tercer tema, junto con el de los órganos autónomos, en donde entra el legislativo, entra el poder judicial, entran las comisiones autónomas, por ejemplo, la de derechos humanos, el propio INE, que también están mostrando muchos de ellos crecimientos en sus presupuestos y también es tema, yo creo, de discusión y de debate, cómo queremos ordenar las finanzas públicas hacia adelante, no solamente del gobierno federal, sino de todos los que viven del presupuesto federal, que son muchos más entes que el puro gobierno. Marcelo, ¿tú cómo ves esos frentes que estamos viendo? Por ejemplo, el de federalismo fiscal que se menciona. Sí, sin duda es un tema importante y estamos también en ese sentido, este presupuesto, como dice Ernesto, pone a las claras las limitaciones o las paradojas que tiene esto, mientras que el gasto a nivel subnacional pareciera que va a tener un aumento, el gasto federal tiene una reducción y no está muy claro cuál tiene un mayor impacto social, es decir, cuál sería la asignación social óptima, es que el gobierno federal gaste más y los estados menos, porque tal vez tienen muchas más ineficiencias, o lo que estamos haciendo ahora. Yo creo que uno empieza ya, cuando ya el presupuesto empieza a apretar, a preguntarse, bueno, si todos estos cambios que estamos haciendo nos llevan a una asignación óptima del gasto, ¿no? Eso es lo primero que pensaría. Lo otro es, tiene que ver con las reducciones importantes que ha habido en el gasto en inversión a nivel del gobierno federal y la necesidad de tener planes de infraestructura o de gasto para el desarrollo bien pensados en relación a la heterogeneidad geográfica del país. No pareciera que cuando se asigna el gasto, cuando se deja crecer el gasto en las participaciones, se tiene en cuenta ese tipo de cosas. Yo no he visto, por ejemplo, vinculado, al menos en la discusión de las autoridades, que este aumento en el gasto, por ejemplo, vaya a las áreas, a las zonas económicas especiales, que son las que se quieren desarrollar más. No sabemos muy bien, bueno, habría que analizarlo en detalle, si es que efectivamente este mayor gasto va a ir a detonar desarrollo en las áreas menos desarrolladas del país. Es decir, tenemos que movernos un poquito más allá de simplemente las cifras, me parece, y ver dónde es más óptimo el gasto. Si vamos a ajustar el gasto, tratemos al menos de que se haga con el menor daño posible para, en términos de desarrollo, en términos del impacto que esa reducción tiene. Ahora, ahí, como decías, Ernesto, tenemos que nuestro esquema de federalismo no se ha tocado, necesita revisarse, no está claro cómo, y lo que da la impresión es que hasta ahorita está siguiendo una inercia, digamos, está siguiendo la inercia de las fórmulas presupuestales que existen y tal. Cuando vemos, como dices, Marcelo, que en general hay veces que, por lo menos en términos de rendición de cuentas y de transparencia, claramente los estados son muchísimo más oscuros y mucho más poco confiables en ese sentido, y por lo tanto, pues nada más por esa razón, diría uno, bueno, espérate, vamos a ver, eso no me acaba de gustar. El caso es que estamos viendo entonces, si pudiéramos resumir, que hay tres o cuatro frentes importantes que no, que están ahí, que no se acaban de resolver, que sería como para marcar una agenda hacia adelante. Yo agregaría uno más, que sería el tema de salud, que pues también trae una inercia, ¿no? Y bueno, que parte de esos dineros a los estados van por ahí, pero no se acaba de resolver el problema de fondo de la estructura del sistema de salud en el país, ¿no, Ernesto? Sin duda, el tema de financiamiento de salud lo hemos atendido de una manera algo inercial, me parece. Estamos haciendo en el presupuesto 2017, pues básicamente la inercia que traemos del presupuesto 2016 y el presupuesto 2015, cuando hay temas estructurales en el gasto de salud hacia adelante, tanto del tipo de enfermedades que ahora, pues la composición que tienen ciertos padecimientos en la población son diferentes a los que eran antes, más costosos en algunos casos. La fragmentación de los diferentes servicios de salud, ¿no?, que seguimos teniendo, por un lado, pues al IMSS y al Issste, para todos los que tienen algún trabajo formal en el sector privado o sector público, junto con todo el sistema del seguro popular, ¿no?, toda la parte del sistema de salud que no acaba de integrarse. hubo discusiones respecto a una reforma de salud en esta administración que ya no hemos tenido recientemente, pero que son temas que para las finanzas públicas hacia adelante van a ser muy importantes. No podemos, yo creo, seguirlos atendiendo de manera inercial, simplemente viendo cuál es el presupuesto de un año y poniéndole algún incremento para el año siguiente, sino pensar cómo evoluciona ese gasto más hacia adelante. Un breve paréntesis es que, de hecho, el gasto de la Secretaría de Salud va, se propone que baje para el 2017, con todas las presiones que ya existen en el sector salud. No es, por supuesto, la totalidad del gasto, porque también hace falta ver el IMSS, el Issste, etc., pero con toda esa presión que existe, incluso hay problemas de financiamiento ya, digamos, en 2017. Hay una duda también con el paréntesis. ¿Parte de lo que se va a los estados que va a crecer no involucra parte del gasto en salud, del seguro popular? Bueno, este gasto que platicábamos justamente, incremento de los estados, son solamente las participaciones federales, que crecen 5% que decíamos, que son las transferencias que no están etiquetadas para los estados. Son las que no están etiquetadas. Son los recursos de libre designación. Por el lado, las aportaciones federales, que son las que sí están etiquetadas para educación, salud, desarrollo social, etc., esas también muestran un ligero incremento, no tan grande como el de participaciones, pero sí crecen. Y hay que decir que hay un tercer camino de transferencias hacia los estados, el famoso ramo 23, para los que han estudiado con detalle el presupuesto en los últimos años, que es aquel que ha crecido más, es el que es relativamente más discrecional, menos transparente, y en ese se propone, al menos en la carátula del presupuesto, un recorte importante. Bueno, pues ahí tenemos cómo se está descomponiendo. Pero, a ver, ¿qué es lo que nos dice, desde el punto de vista de política, de economía política, un presupuesto que, bueno, tiene algunos incrementos que no pueden ser de otra manera, pensiones y el costo de la deuda, por ejemplo? Pero, por otro lado, efectivamente, la carga del recorte está sobre todo en el poder ejecutivo, y muchísimo menos en los poderes, en los locales, digamos, o más bien, totalmente no en los otros. ¿Qué nos está diciendo eso, Marcelo o Ernesto, de la economía política del asunto? Bueno, estamos en los últimos dos años de un sexenio. Vienen elecciones ya hacia el final del año que viene, probablemente de 2017, se van a perfilar candidatos de los distintos partidos. Ya incluso hay algunas encuestas que hacen los periódicos perfilando o proponiendo candidatos. y, sin duda, ha habido en las elecciones pasadas una pérdida importante del PRI geográfica. Geográficamente, la pérdida en las elecciones de mediados de este año ha sido importante y creo que este aumento puede tener que ver en parte, dado que las transferencias son, las participaciones no están etiquetadas, por lo tanto son discrecionales. Puede haber alguna preocupación por ese lado, ¿no? Por, de alguna manera, restablecer cierta credibilidad en los gobiernos asociada con el PRI a nivel nacional. Esa es una posibilidad que puede estar buscándose, ¿no? Restablecer, de alguna manera, cierta... Que no se pierdan votos, digamos así, para el partido que está en el gobierno nacional utilizando estos recursos, ¿no? Otra señal que puede tener que ver con esto es que Cedesol, a nivel de las secretarías del gobierno federal, fue la que menos recorte tuvo. Entonces, Cedesol es típicamente una secretaría que tiene una cercanía muy importante con los gobiernos locales, con comunidades, etc. Entonces, aparentemente se está sosteniendo el presupuesto, el gasto, o no dejándolo caer mucho en aquellos... o aumentándolo en aquellos, digamos, en aquellos rubros rubros con los cuales el gobierno puede, de alguna manera, tener algún tipo de influencia. Eso es pensando un poco en el tema electoral, ¿no? La economía política tiene que ver mucho con cómo terminan posicionados los partidos en las preferencias de la gente. Sí, y eso llevaría también... Ya me tengo que cortar, tenemos que irnos al bloque, pero nos lleva también al nombramiento del nuevo secretario de Desarrollo Social, ¿no? De Luis Miranda, que ya podremos hablar del siguiente bloque. Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Regresamos con ustedes, estamos en Sede en Contexto. Volvamos.